De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato registró un total de 971 víctimas femeninas de muertes violentas en 2022, colocando al Estado como el más violento contra la mujer, expuso la diputada local Alma Alcaraz Hernández durante la presentación de una iniciativa que busca crear la Comisión Especial de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres en Guanajuato. Guanajuato, y esto nadie lo puede negar porque las cifras están ahí, está inmerso en una crisis de violencia generalizada contra las mujeres. Nuestro Estado ha sido durante los últimos años la entidad con el mayor número de muertes violentas, hecho que en el 2022 se repitió, como se aprecia en la siguiente gráfica que recoge la información sobre las muertes violentas de las mujeres. Aquí está. Feminicidios, esto es la suma de feminicidios, homicidios dolosos, homicidios culposos, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato, primer lugar. Aquí está, 971, está sumamente claro. Asimismo, a diferencia de la tendencia nacional en donde se observa una disminución de muertes violentas de mujeres en el periodo que comprende del 2018 al 2022, casualmente en Guanajuato aumentó. La legisladora del grupo parlamentario de Morena argumentó que una de las deficiencias en las investigaciones de estos delitos consiste en la errónea calificación jurídica de los mismos, resaltando que en Guanajuato existen serias inconsistencias en dicha materia. Este contexto nos obliga a fortalecer las acciones encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres y a revisar que los estándares antes descritos como la investigación con perspectiva de género se estén implementando de manera correcta por las autoridades competentes. Como se dijo antes, una de las deficiencias que han sido señaladas en las investigaciones de los delitos contra las mujeres consiste en la errónea clasificación jurídica de los delitos. En Guanajuato, el grupo parlamentario de Morena ha señalado que existen serias inconsistencias en la clasificación de los feminicidios, lo que ha sido reiterado por otras voces al interior de este Congreso. Pues a partir de los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Guanajuato es un caso extraordinario a nivel nacional, en donde se clasifican mucho más homicidios dolosos y culposos que los feminicidios.